hola amigos de youtube cómo están bendiciones a cada uno de ustedes espero que estén bien hoy es un vídeo un poquito diferente siempre hablando de batería y todos si estás viendo este vídeo porque va a quedar para siempre hoy es 4 de marzo del año 2020 y rapidísimo como ustedes muy amables siempre me comentan mis vídeos gracias por hacerlo y saben que me di cuenta de algo y por eso hice este vídeo siempre que yo hago un pequeño cambio muchos muchos de ustedes se dan cuenta y comentan y pregunta por ejemplo por qué estás usando tal plato porque estás usando tal caja o dónde está tal caja etcétera etcétera y la lo cual lo aprecio un montón y me movió a hacer este vídeo que es diferente estaba ensayando y practicando las nuevas canciones de evangelio del nuevo álbum de que estamos grabando con mil san marcos el color de las canciones el sonido es un poco diferente es un poco diferente ya lo van a escuchar ustedes ya sea en el tour o en cuando lo grabemos y eso es una de las razones principales y la segunda algunos no saben pero bueno este he estado teniendo desde hace un tiempo un problema con mi espalda fui al doctor resulta que tengo un pequeño problema en mi columna en el cual creo que dios va a hacer la obra en su tiempo estoy yendo a terapias los que me siguen en instagram lo han visto estoy yendo a terapia por cierto bateristas por favor cuídense desde pareciera que no pero tocar batería es un es un ejercicio hagan calentamientos siéntense bien usen el sillón lo más cómodo posible que ustedes puedan hagan ejercicios de calentamiento al inicio y al final de estiramiento por mucho tiempo lo he descuidado tengo que mencionarlo porque yo sé que la batería pues es un don es una pasión pero nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual el señor nos lo dio para que lo administremos bien cuídense por favor hagamos ejercicio comamos bien esa cuesta pero bueno entonces porque le estoy hablando de esto tanta vuelta la noticia es la siguiente voy a cambiar mi configuración de batería sí señores lo voy a tener que hacer por esas dos razones una de las principales las cuales me movió es lo que les digo de las nuevas canciones de mil son marcos y la segunda es por cuidar mi columna y espero que después de este proceso de que va a durar tres meses espero que no tenga que volver a pasarlo y el señor use este tratamiento para que me ayude a sanar y quedar bien como nuevo entonces porque tanta bulla aquí le estoy mostrando voy a eliminar un tom y por mucho tiempo yo he usado la configuración 10 12 14 o 10 14 16 y tuve que eliminar y ustedes ahora lo van a ver tuve que eliminar el tom 10 entonces aquí perdón que mueva mi cámara la tengo en la mano aquí estoy lo he estado ensayando lo probé estos días y eliminé por el momento el tiempo el tom 10 estoy por por confirmarlo aquí está un 12 mi batería lo que me gusta es que los tops no son tan largos entonces esto en el tour va a ser algo que va a depender depende de las baterías que use y tengo el de 16 ok otro de los movimientos que por cierto aquí tengo mi teléfono el trumpa lo voy a usar en esa posición y pues en los los días de ensayo me ha resultado súper bien espero que me pueda funcionar bien también en el tour el ride o un crash ride encima del trumpad por supuesto dos crashes a la orilla de esta forma se ve si lo ven de un lado pero aunque aquí estoy aquí de esta forma se va a ver algunos la usan así yo tenía pues un tiempo de no usarlo solo dos tomes así que bueno ya se duró mucho este vídeo entonces de una vez se los anuncio espero que adaptarme porque es un cambio imagínense tantos años tocando tres tomes ahora sólo voy a usar dos en este tour y los platos creo aún no es oficial pero esperen porque voy a hacer algunos cambios que más decirles bueno un vídeo un poco diferente espero que todo esté bien con ustedes por favor cuídense amigos músicos bateristas sobre todo los bateristas que es la mayoría de mi canal y si eres de otro instrumento también cuídate investiga indaga qué es lo que debes cuidarte si usas mucho tus dedos cuídate si cantas cuídate tu voz hay manera de hacerlo un abrazo y muchas bendiciones a todos